La implicación y la ilusión de los almerienses con la capital española de la gastronomía es uno de los pilares fundamentales del éxito Almería en 2019. Por ello, desde el área de promoción de la ciudad se ha organizado la segunda edición del concurso Chef en Casa, con el que se quiere fomentar la participación de todos los almerienses y el destino turístico-gastronómico en el entorno digital, explica la concejala de promoción de la ciudad, Carolina Lafita. En la sede de Almería 2019 y rodeada de los productos de la marca Sabores Almería de la Diputación Provincial, que colabora en la iniciativa, la concejala de promoción de la ciudad, Carolina Lafita, ha explicado la dinámica del concurso. Cualquier persona mayor de 18 años y residente en la provincia de Almería, con perfil en Facebook, deberá grabar un vídeo de un máximo de un minuto de duración, que se puede hacer perfectamente con el móvil, en el que deberá presentar una receta que haya cocinado. En el vídeo debe indicarnos su nombre y apellidos, cómo se llama la receta, la muestra claramente, explique cómo la ha hecho, alguna anécdota, la historia de la misma y, por último, venderse un poco, es decir, que argumente por qué debería ser él o la elegidos. Y todo, como he dicho, en un minuto. A su lado, en la presentación, la diputada de Agricultura y Medio Ambiente, María del Mar López Asensio, ha detallado que los primeros de este concurso incluyen lotes de Sabores Almería, con el objetivo de que los almerienses sean los mejores prescriptores de los productos gourmet y agroalimentarios de la provincia. Esta acción está incluida dentro del convenio de colaboración entre Diputación y Ayuntamiento para el desarrollo de la Agenda de Actividades de Almería 2019. Vamos a seguir caminando juntos para que la capital de la gastronomía siga cruzando fronteras junto a nuestros productos. Del mismo modo, López Asensio ha animado a los concursantes a cocinar con los productos y materia prima de la provincia. El certamen se ha abierto ya y se pueden enviar los vídeos hasta el 20 de marzo a las 10 horas por WhatsApp al teléfono del Ayuntamiento 663-998-483, propiedad de la EMAT. Carolina Alafita anima a las personas que les guste cocinar a que participen en el concurso, ya que es una ilusión colectiva, y estamos trabajando para implicar a todos los colectivos y ciudadanos. Todos los vídeos se subirán a la página de Facebook de Almería 2019 y los tres que tengan más me gusta serán los ganadores. El vídeo, aunque sea de móvil, debe tener una calidad apta para su difusión o quedarán eliminados. Los premios del segundo concurso Chef en Casa son muy sabrosos. El primer ganador se llevará 1.000 euros en metálico, un pack de Almería 2019, un pack de Sabores Almería y ser el protagonista de un programa de Interalmería Televisión donde explicará su receta. El segundo premio consta de 700 euros, un pack de Almería 2019 y pack de Sabores Almería y el tercero con 500 euros, un pack de 2019 y pack Sabores Almería. Además, todos los participantes podrán recoger una taza en la sede de la capital.